hola cómo están bienvenidos bienvenidas a mi canal esto es supernova tarot mi nombre flor vamos a hacer otro contenido faltan varios días para que vuelva a subir un vídeo de expareja entonces se me ocurrió hacer un interactivo para que utilices tu intuición y veamos qué dicen las cartas de tarot vamos a tener tres opciones y la pregunta que se me vino a la mente es que siente que piensa por ti hoy sí hoy a partir que ves este vídeo por primera vez el mensaje es para vos no importa cuándo sí que siente por ti hoy que vamos a usar baraja rider white rosa cruz baraja 8 y baraja rider white rosa cruz así que no sé fíjate que digamos te marca tu intuición o porque está cerca de no sé alguno de mis amuletos una bola de cristal el gatito blanco cerca del gatito negro elegí una y eso va a ser tu opción que siente que piensa tu ex hoy si vamos a empezar la opción no nos va a ser la raider white rosa cruz así que vamos a mezclar el deck antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal supernova tarot y activen la campanita de notificaciones así youtube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago streaming tarot en vivo te invito a que participes tan divertidos activa la campanita si youtube te avisa cuando estoy online compartir el vídeo a algún amigo o amiga que también seguro le va a gustar este interactivo y dame tu apoyo con tu like muy bien vamos a empezar qué siente que piensa por ti por vos hoy si vamos a empezar opción raider white opción 1 opción raider white rosa cruz holograma holoramas y opción holoramas digamos muy bien primera opción bueno opción 1 a ver si elegiste esta opción y te estás preguntando hoy qué siento que piensa tu ex yo creo que esta persona en este momento está soltando todas las situaciones que vivieron que realmente no son lindas recordar si está pasando por una energía de soltar de dejar que las cosas sigan su rumbo si yo creo que es una persona que claramente en su momento batalló mucho por la relación y en este momento está negado o negada a vulnerar el corazón de nuevo a expresar sentimientos a mostrar a mostrarlos es como que está pasando por una etapa de sanidad tan fuerte yo diría que para los que eligieron esta opción se ve que esta persona no quiere un inicio no quiere ya a seguir con un tema no quiere seguir pensando y pensando quiere soltar soltar no significa que no piensa en vos al contrario debe ser uno de los pensamientos más importantes para esta persona sí pero no quiere dar el brazo a torcer porque claramente está tratando de no sé perdonar olvidar y sacar esos pensamientos negativos que aún tiene de la relación que tuvieron sí así que bueno para la opción uno a ver piensa en vos y claramente muchas acciones de reprimirse o de pensar que 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 quizás no sea algo también recíproco sí entonces bueno claramente esta persona piensa en vos y que siente que es momento de soltar momento de sanidad momento de decir bueno que el universo disponga la única copa que sale es el cuadro de copas invertido y a mi modo de ver esta lectura yo creo que el mensaje que nos quiere dar esta carta es que si el universo los pone de vuelta frente a frente ya las cosas serían pero muy muy diferentes y se podría encarar todo otra manera pero que todo esto tiene su curso hay que darle transición y acá lo que hace falta todavía es algo que pasa bajo el puente así que opción uno que siente por vos si piensa en ti yo diría que piensa pero quiere soltar y quiere sanar si y bueno espero que también de tu parte esto lo hagas si tomas en serio este mensaje de la opción uno porque claramente habla sobre seguir adelante con la vida que bueno que hay veces que las relaciones no funcionan hay que seguir adelante y cuando seguís adelante ya no estás constantemente en preocupación de esta persona y empezás a ocuparte por vos mismo por vos misma y ahí cuando le empezás a agarrar el gustito de quererte a vos mismo a vos misma es cuando, bueno es muy probable que aparezca así que que fluya, que fluya bueno, opción uno ya estamos igual voy a dejar abajo el video cada minuto de cada opción así entran directamente y no pierdan el tiempo viendo las otras opciones si no quieren o bueno, si quieren las pueden ver, obviamente muy bien, terminamos con Rider White Oro Lama vamos ahora con Oyo Zen que es la segunda opción están súper mezcladas las cartas, pero obviamente lo hago para que vean que esto te recomiendo también mis lecturas de exparejas si estás visitando el canal por primera vez te pincho ahí arriba ahí tenés las de la primer quincena completito bien primer quincena de junio ¿qué siente? ¿qué piensa por ti hoy? vamos a ver uff, bueno muy bien súper cartas salieron vamos a ponerlas así genial más arriba si se ven bueno vamos a ver qué dice acá bueno igualmente lo que no dije al principio que son todas lecturas generales así que conecta con lo que se adecua a tu situación con esta persona y que lo demás vuelva al universo que va a ser para otra persona bienvenido ¿sí? ok vamos a seguir opción 2 ¿qué siente? ¿qué piensa? bien ok bueno yo estoy viendo como una persona en este caso algo muy diferente a la anterior lectura yo creo que es una persona que reprime sus sentimientos que ya pasó por la transformación que está saliendo adelante igualmente tiene un apego a voz muy grande y se lo veo a una persona que maduró en muchos aspectos de su personalidad y tiene muchas ganas de compartir esos triunfos perdón triunfos propios que tiene en base a su madurez ¿sí? se ve que es una persona que está más centrada que yo creo que ya pasó por un duelo y que o que está pasando por el duelo ¿sí? pero de una manera muy muy positiva ¿bien? ¿qué siente por vos? opción 2 yo creo que siente que ya pasó mucho tiempo de separación o mucho tiempo de lejanía y hay situaciones que aún esta persona le gustaría afrontar le gustaría expresar ¿por qué no también expresar sus sentimientos? así que si sigues teniendo sentimientos hacia vos dedica su pensamiento constantemente es una carta que habla de estar todo el tiempo pensando que la otra persona es la indicada ¿sí? y bueno acá lo que me dicen las cartas al salirme loco invertido yo diría que no se está animando a poder comunicarse creo que acá hay un bloqueo de tu parte o por lo menos eso es lo que me sale en esta lectura que él no puede acceder a vos entonces bueno si no sé si lo tenés bloqueado en las redes fijate si querés tener acercamiento a esta persona que yo veo que es muy probable que lo haga así que que se anime todavía se ve que no es el momento pero la carta sale y el loco es una persona que se tira al abismo ¿sí? y bueno claramente esta persona tiene en su pensamiento y en su corazón en su corazón opción 2 bien así que bueno es tu decisión el que quieran volver a conectar y estar en la misma sintonía en la misma vibración así que opción 2 sí bueno claramente te piensa te quiere y te piensa ahora en el presente y bueno está tratando de juntar coraje para poder comunicarse así bueno opción 2 si esto pasa dejame un comentario así vemos que las predicciones se dan me alegro mucho muy bien vamos a seguir ahora con la opción 3 rosa cruz bien una mezcladita más muy bien muy bien ¿qué siente? ¿qué piensa hoy tu ex de vos por ti? ok muy bien subimos un poquito bueno, opción 3 que siente, que piensa les estoy dando como este bonus extra data para que tengan, este es para todos los signos y bueno, más que nada para que hasta que vuelva a subir los videos de expareja segunda quincena de junio tengan ahí como está la energía de tu ex ok, opción 3 bueno a mi modo de ver esta lectura yo creo que esta persona actualmente ya sanó sigue recordándote sigue recordando la relación que tenían, si estaban casados o casadas también me resuena mucho porque habla mucho sobre los bienes económicos que bueno perdió mucho en su momento pero eso es una persona que salió adelante y creo que el tema material está muy muy relacionado a esta lectura creo que bueno claramente esta persona se tuvo que alejar de la situación aún teniendo los sentimientos arraigados hacia vos pero se alejó muy herido muy herido se alejó pero bueno veo que esto es algo que realmente pertenece al pasado me sale la carta del 4 de bastos que es la celebración y es una carta que claramente habla de cómo esta persona sigue queriendo tenerte como pareja o sigue queriendo estando con vos o sigue queriendo que el universo te vuelva a poner de su lado y yo creo que esto viene muy a pareja o sea si está unido a lo que es el apego que tiene hacia vos que bueno claramente acá se ve que sí hubo mucho dolor se ve mucha tristeza y bueno se salió adelante como se pudo y quizás esta persona esté muy quizás metida con un tema laboral estudios economía y con ese con esa decisión de tener la cabeza súper ocupada con sus finanzas y sus proyectos se ve que bueno claramente pudo salir adelante pero seguir siendo su anhelo seguir siendo su amor opción 3 que piensa yo creo que piensa que le gustaría y tiene muchas ganas de volver a conectar de que se vuelvan a ver que vuelvan a hablar abrazarse a hacer cosas que realmente nunca habían conectado con otras personas pero la acción no la veo no veo que esta persona digamos active yo creo que todavía acá se necesita que pase más aguas bajo el puente que se necesita que las dos que sea todo recíproco tanto lo económico como también lo del corazón para que las cosas se den se ve que también es una persona que quizás sintió una gran frustración o desilusión por las cartas que salieron así que bueno claramente la sanidad está súper súper avanzada se ve en esta lectura mucho más que las lecturas anteriores pero seguís estando de una manera presente de manera muy emocional así que sí te sigue amando esta persona aunque no me hayan salido copas se ve cartas de madurez entonces bueno claramente hubo también situaciones se ve de dolor que eso hizo que las cosas se digamos apaciguaran o los sentimientos las emociones no estuvieran ahí súper explosivas pero bueno se ve que esta persona sigue deseando y sigue pidiéndole al universo que se les dé el regreso y bueno se ve que también vivieron cosas muy muy lindas se nota muy bien opción 3 que siente que piensa que siente que te sigue teniendo en su corazón y que piensa que bueno cuando las cosas estén más equilibradas entre ustedes es muy probable que esta persona tenga muchas ganas de resurgir opción 3 bueno espero que les haya gustado este interactivo dejame tu like regalame tu like para el canal de apoyo me encantan hacerlos así que voy a empezar a hacerlos más seguido la verdad me gustó mucho y me gusté mucho les mando un beso grande a todos mis espectadoras y espectadores que son lo más de la familia supernova y es muy probable que entre hoy y mañana un vivo así que estén ahí pendientes beso grande hasta luego hasta luego